El concejal Zaydo Octavio Gelós de la Integración Vecinalista Rosaleña. Bueno, pasó la duodécima sesión ordinaria en el Consejo Liberante y uno de los proyectos de esta bancada, de la cual se hizo eco muchos de los vecinos de nuestra ciudad, tiene que ver con este llamado hacia la provincia, un llamado de atención teniendo en cuenta la situación en que están quedando muchos de los espacios públicos, veredas y demás, sobre trabajos de la gente de APSA. Sí, realmente uno va charlando con el vecino cuando va caminando y además lo puede ir viendo y todos sabemos que estas obras tan esperadas para todos los bonaerenses comenzaron el año pasado, pero a mitad de camino un día desaparecieron las empresas y ahí fue que empezamos a averiguar que habían cambiado las empresas, vinieron otras empresas, en algunos lugares terminaron las obras y se retiraron y hay que pasar por estas veredas y una vez que están en estado mal terminada. Y muchas veces los vecinos están enojados, los vecinos están preguntándose quién ejerce el poder de policía, ante quién reclaman y es por eso que inicié un pedido de informes al gobierno de la provincia de Buenos Aires en primera medida para saber cuáles son las empresas terciariciadas que ganaron esta licitación y después preguntar quién ejerce el poder de policía. Porque hay muchos vecinos que están preparando cartas de documento, como siempre, a la comuna, no saben si a APSA, no saben a qué empresa. Bueno, es por eso que inicié este pedido de informes, además de llamados telefónicos que dicen ante Defensoría del Pueblo. Bien, ¿puedo dialogar con alguien del Departamento Ejecutivo para ver si acompaña? Porque esta es una situación que está viviendo la ciudad y como usted bien lo dice, puede verse perjudicado incluso en nuestro municipio. ¿Hay acompañamiento de la parte oficialista ante esta problemática? Sí, sí, no, desde ya hay un acompañamiento porque la patria chica somos todos y todos lo estamos viendo, las veredas como las han dejado en mal estado, que encima, no solo que además por la cuestión estética y demás, la cuestión de seguridad, muchos adultos mayores se están tropezando, además de lo estético, ¿no? Por eso que desde ya hay un acompañamiento, no he podido charlar, sí el acompañamiento de la bancada oficialista, porque es el sentido de ellos de acompañar esta idea. Bueno, estoy haciendo estos reclamos, Carolina, me pude comunicar con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, me dijeron que les mande un mail con el pedido y ellos también me van a informar quiénes son las empresas terciarizadas y ahí iniciaremos una ronda de exigirle a estas empresas que terminen los trabajos bien hechos y si no, iremos contra APSA y si no, ver quién ejerce el verdadero control, poder de policía, la comuna, APSA y lo que estamos averiguando.